¡Suscríbete al canal! Este es un reality, de verdad, esto es en directo. Vamos a ver un besito aquí para todos ustedes, para todo el universo. ¿Más besitos? Otro besito, sí, más besito. Sí, señores, aquí hay amor. Cuba y Argentina. Pero se conocieron en Chile, usted no sabe, señor, dónde va a estar su futuro. Todo el mundo busca la media naranja, resulta que la media naranja de él, que es argentino, estaba en Chile. Y de esta cubanita hermosa, la media naranja de ella, que vive en Miami, estaba en Chile. Así que la media naranja puede estar en Europa. El mundo es pequeño, ¿no? Es pequeño, muy pequeño. Uno nunca sabe dónde puede encontrar el amor. Oye, bueno, ¿se casan o no? No, pero espera, para un poco, para un poco. Paso, paso. Tranquilo. Aquí tenemos un notario público enseguida. Sí, también. Un casamiento exprés. No, mentira, seguimos molestando con estos chicos. Talento, cuéntanos un poquito más. Te puedes quedar si quieres. No, 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 lo dejo aquí. Dale ese espacio, cuéntanos. Fue lo que pensaste, ya. Decilo, decilo. Decimos que esa es la que ganaba.